Ella, por ejemplo, las partes más fuertes que tiene son mujeres y nos han enseñado socialmente que las mujeres somos una competencia y creo que justamente este proyecto viene increíble a enseñarnos que nosotras somos un equipo y que si lo hacemos juntas nos hace mucho más fuertes. Rostros frescos, rostros nuevos, pues son de repente lo que necesitas también la pantalla. Sí, también, la verdad yo estoy feliz, feliz de que Cris sea mi compañero, es un tipazo, un actorazo, estamos muy contentos, muy muy contentos y bueno, todo el elenco, es que todavía no puedo decir nada, pero de verdad no saben el elencazo que está con nosotros, tenemos un súper equipo y ya, ya quiero que lo sepan, ya quiero. Oye, de manera personal, ¿cuál es tu regalo de amor? Mi regalo de amor, de manera personal, bueno, definitivamente es mi familia, para mí mis hijos son mi motor de cada día y justo en eso coincido con este proyecto y este personaje, que sí, definitivamente no creo que haya un motor más grande para un ser humano que sus hijos. Ale, también siempre haces mujeres que no son la técnica sufrida, ¿no? Siempre son aguerridas, con carácter, va a ser también, por lo que escuché de la trama, una mujer. Sí, sí, es una mujer sumamente fuerte, que siempre está tratando de sacar su mejor versión, pero justamente me encanta porque este es el personaje que si tú ves en redes sociales, te encantaría ser esta persona y conforme va pasando la historia, va enseñándote que no siempre es la vida ideal y ella tiene que aprender que de eso no se trata la vida, no se trata de hacértela fuerte, se trata de también aprender a pedir ayuda y a quién pedírsela y cómo pedirla. Entonces yo creo que de verdad tiene mensajes increíbles para justamente el momento en el que estamos. ¿En la vida real si te encuentras como una mujer fuerte o también tienes una mujer fuerte? Pues yo creo que como todos, tengo mis momentos en donde me siento súper fuerte y que todo lo puedo y también tengo momentos en los que digo, híjole, ahorita no sé qué hacer y creo que eso se trata del ser humano, que a veces cuando nos rompemos tenemos que tener justamente las herramientas para volvernos a reconstruir. ¿Qué consideras que va a ser el mensaje que va a dar tu personaje hacia el público? La verdad es que tiene muchos, tiene muchos. Primero yo creo que la importancia de la familia es algo fundamental y es un pilar, pero también el hecho, como lo digo, de las mujeres, que las mujeres debemos de estar juntas y que es un equipo, de verdad es sumamente poderoso porque está planteado desde un lugar sumamente sabio y amoroso. ¿Grabarás en Aguascalientes? Sí, 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 sí. Me encantan las locaciones. Oye, se toca un tema muy importante que es de la salud mental. ¿A ti te ha tocado experimentar ese tema? Sí, claro. O sea, yo creo que ahora ya se habla más del tema y por supuesto que me parece súper importante que se toque en el melodrama y que se toque también, como lo digo, en un lugar en donde toda la familia se puede juntar para abrir este tipo de conversaciones, porque es importante. Al final uno nunca sabe lo que puede tener la persona que está al lado y solamente juzgas cuando finalmente puede ser que tenga un problema súper fuerte, algo muy importante que requiere de una atención médica. Entonces, sí, de verdad yo estoy muy agradecida que se toquen estos temas. Para finalizar por mi parte, ¿qué le comentaste a Cristo?